Música Bienvenidos al programa de restitución de tierras en Colombia. Con nuestro lema, hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. Hoy nos encontramos con Diego Herrera, director del Instituto Popular de Capacitación en Medellín, IPC. Bienvenido Diego al programa de restitución de tierras. Gerardo, muchas gracias por la invitación a ti a Forjando Futuros y bueno, esperamos poder contribuir a este propósito. Desde las organizaciones sociales, ¿qué se está haciendo en favor de la restitución de tierras en Colombia? ¿Con quiénes trabajan y qué se está haciendo? Bueno, yo creo que hay un primer elemento y es una alianza nacional, una alianza en la cual convergen 19 organizaciones de distinto tipo, organizaciones sociales, organizaciones del movimiento de víctimas, pero también diversos sectores políticos como el Partido Liberal, la Alianza Social Independiente y Progresistas. Digamos que esa alianza se articula alrededor del apoyo ciudadano a la implementación de la ley, pero también con labores de vigilancia a la implementación de esta misma ley. Movilización ciudadana. Todos sabemos que la ley ha tenido opositores. ¿Beneficia esa movilización ciudadana la aplicación de la ley de víctimas? Claro, yo creo que es un mensaje fundamentalmente de apoyo ciudadano a la ley, a la implementación y que efectivamente contrarresta a aquellos que han venido obstaculizando un logro de la sociedad colombiana es que tengamos una ley para las víctimas en el país luego de 200 años de vida republicana y que además tenga como uno de sus componentes centrales la posibilidad de la restitución de tierras en un país en el que se habla de 8 millones de hectáreas despojadas, algunos hablan de 10 de manera informal, oficialmente reconocidas 6 millones 500 mil. Solamente llevamos casi dos años en la implementación, entonces no podemos aburrarle un fracaso y no empujar y ayudar a que la ley se haga efectiva. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Va lento el proceso o va muy bien? Reconocemos que hay lentitud en el proceso. Digamos que la lentitud tanto en los fallos judiciales como en el proceso de participación de las víctimas hay que ayudar al gobierno. En eso nosotros hemos pensado que uno de los mecanismos es adoptar la posibilidad de la restitución administrativa, los procesos administrativos de reparación, además de los procesos judiciales. Hemos hecho una propuesta política a la sociedad, al gobierno, a la justicia de que avancemos en procesos de restitución colectiva, que es una medida más eficaz, que engloba acá unas regiones frente a los mismos hechos victimizantes y que eso pueda aportar a desatrancar la ley y lograr el cometido en la meta que se tienen en los 10 años de implementación. ¿Qué hacer con el tema de impunidad y de protección para las víctimas? Usted se ha convertido en el tema y el IPC lo ha estudiado hace muchos años en la ciudad de Medellín. Claro. ¿Qué hemos planteado con la Alianza, con la Fundación Forjando Futuros? Primero, es que se requiere un esquema de seguridad integral para las víctimas. O sea, creo que hoy el tema que trabaja la Unidad Nacional de Protección es insuficiente. O sea, el tema solo de carros y escoltas, si bien ayuda no protege a aquellos que hoy han asumido una actividad de reclamación. Un segundo elemento es que hay que tener medidas muy concretas, como es la prohibición del porte de armas en las zonas donde se va a hacer en los productos de restitución de tierras. Eso lo hemos planteado. Un tercer elemento es que, además de eso, la Fiscalía, los jueces deben investigar, pero además dictar sentencia, frente a los casos que muchos ya son conocidos por la opinión pública, de quiénes han sido los testaferros, quiénes han sido los que han conectado, digamos, en esa macrocriminalidad con el tema del despojo. Y hay que mandarle un mensaje a la sociedad de que efectivamente no hay impunidad y que están siendo investigados y juzgados los responsables del proceso de despojo en el país. Y un cuarto elemento es que efectivamente debe decirse público a la sociedad quiénes fueron esas personas que en el vía testaferrato, vía criminalidad, ayudaron al despojo y a hacerlo público, como lo hacen con estos carteles de quiénes son los más buscados, por qué son los más buscados, porque también lo que se debe atacar es la impunidad social frente al fenómeno. Agradecemos al director del Instituto Popular de Capacitación su participación en el programa Restitución de Tierras en Colombia y recordemos que nuestro lema, hay que aflojar la tierra para sembrar la paz.